Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Hace más o menos un año reseñé un libro que se llamaba El hombre de Tiza, de CJ Tudor, y la verdad es que el vídeo ha tenido muchísimas visitas, yo no sé por qué, pero bueno, me he quedado alucinada. El caso es que a mí El hombre de Tiza me gustó muchísimo, por eso hice el vídeo. Fue un libro raro y especial que no se acercaba a ningún thriller que yo hubiera leído hasta la fecha y entonces me emocioné muchísimo cuando vi que la autora iba a sacar otro nuevo libro este año. Me hice con él, por supuesto, y lo tengo aquí y hoy os voy a hablar de él. Es La desaparición de Anithor y como veis es de CJ Tudor y está editado por Plaza y Janés, aunque no aparezca aquí en el lomo ni en ningún lado porque es un libro bastante misterioso. Bueno, este libro está un poco contado a dos tiempos, aunque lo que prevalece es el presente antes que el pasado, pero lo que pasa en el pasado, valga la redundancia, es muy muy importante. Bueno, lo primero que nos encontramos cuando abrimos el libro es una cosa que queda intermedia entre los dos hechos que nos van a importar. Y es que de repente una mujer es hallada en su casa muerta con signos de violencia y también su hijo, su hijo con más signos de violencia que ella. Ese hecho es importante porque en esa casa va a vivir después nuestro protagonista, que se llama Joe. Joe es un personaje bastante venido a menos, es como muy triste, es un personaje desgarbado, deshecho. La construcción del personaje la verdad es que es lo que más me ha gustado del libro, ¿no? Su personalidad, incluso su decadencia podríamos decir. Este personaje es profesor, tiene un problema con el juego, también con el alcohol y demás, y es que él ha pasado por muchos traumas a lo largo de su vida. Llega a ese pueblo para intentar investigar una cosa que le pasa y es que su hermana desapareció cuando él era pequeño, bueno, adolescente. Su hermana pequeña desaparece y reaparece a los pocos días, pero con una personalidad totalmente cambiada, con, no sé, Joe como que piensa que no es la misma persona, que algo rarísimo y malísimo le ha tenido que pasar porque de verdad esa niña no es definitivamente su hermana. Él decide volver al pueblo porque recibe un email que le dicen que está volviendo a pasar o algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero como que lo mismo que le pasó a su hermana está volviendo a suceder. Entonces él va al pueblo pues a investigar y a saldar, digamos, cuentas pendientes que tiene allí en el pueblo. ¿Por qué digo que es importante el pasado? Porque realmente lo que nos va a mantener en vilo es lo que le pasó a su hermana, que es que no lo sabemos, ¿no? Entonces ese juego de pasado y presente, ese juego de tiempos y de personajes variables va a ser lo que al final mantenga con la intriga al lector. Bueno, yo tengo que decir que no sé si era porque tenía muchísimas expectativas puestas en este libro, porque me gustó muchísimo El hombre de Tiza o porque me llamaba mucho la atención, no sé, tenía muchas expectativas y la verdad es que no se han llegado a cumplir del todo. O sea, es un libro que me ha gustado, que lo recomiendo, pero yo creo que por la idea que yo tenía en la cabeza equivocada, porque, a ver, es que no sé cómo hablar de esto sin haceros spoiler. No es un libro de asesinatos al uso, hay algo más misterioso que nos va a interesar dentro de este libro que yo no me esperaba encontrar, entonces yo creo que por eso me ha desencantado, porque yo esperaba encontrarme una historia de asesinatos y no lo que me encontré. Que no quiero decir que el libro no esté bien o que esa historia no esté bien, pero ha sido simplemente por eso, porque a mí ese tipo de historias no me van demasiado, en cambio en las de asesinatos sí, entonces, bueno, como que se me ha quedado un poco ahí a medio camino. Y también he sentido que en ciertos momentos la trama no estaba bien ejecutada. No sé cómo explicarlo, como que me hubiera gustado que el pasado se hubiera desarrollado muchísimo más. Pasamos muchísimo tiempo en el presente, mucho, y dejamos de lado el pasado y cuando volvemos a él ya ni siquiera nos acordamos de por qué estábamos volviendo a él, ¿no? Entonces es un poco una sensación agridulce. En cambio, he hablado con personas a las que le ha gustado muchísimo el libro porque precisamente ese cambio de argumento que se descubre justo al final es lo que más les ha gustado. No sé, yo digo que a mí se me ha quedado un poco agridulce por eso, porque quizá venía con muchas expectativas a leer El hombre de Tiza y porque pensaba que el planteamiento al principio estaba muy guay pero después al cambiarme el argumento, pues me ha dejado un poco fría. Aún así yo creo que es un libro interesante, sobre todo si te gusta el rollo, no sé, de Stephen King o libros así, oscuros y un poco tétricos. Pero, como decía al principio, yo me quedo sobre todo con lo que es el personaje principal, con Joe, me parece un personaje muy, muy bueno. De verdad, siempre digo que, a ver, que no hay libros perfectos, ¿vale? Siempre hay libros que te gustan más o menos y dentro del propio libro hay cosas que te gustan más o menos. Yo siempre suelo fijarme en algo porque es muy difícil encontrar una buena trama, una buena narración, un buen desarrollo de los personajes, es muy complicado. Entonces, yo siempre intento centrarme en lo que me gusta de un libro para poder recomendarlo, hablar de él y al final decir que me ha gustado. A mí este libro me ha gustado por el personaje principal. O sea, tiene un desarrollo del personaje principal, un pasado muy bien explicado y muy bien desarrollado, valga la redundancia de nuevo, que es lo que más me ha gustado del libro. O sea, siento que la autora ha dedicado muchísimo tiempo en ese personaje, ha metido muchísimas horas y mucha imaginación en desarrollar ese personaje y hacer que todo en él fuera redondo, que todo concordara, que todo tuviera un sentido. Y esa decadencia de Joe, esa tristeza que al final envuelve al personaje, se entremezcla a la perfección con la ambientación del libro. Todo el libro es así, todo el libro es como decadente, es... no sé cómo decirlo, la propia casa donde vive Joe está tan bien descrita que las sensaciones que él vive se transmiten muy bien a través del papel. Entonces yo creo que eso es lo que gusta de los libros de esta autora, que consigue a través de sus ambientaciones y de sus narraciones llegar al lector de la manera que ella quiere. Para mí, vuelvo a decir que es una opinión personal, que la trama no es lo más importante ni lo mejor ejecutado del mundo, yo lo considero así, pero también considero que el personaje principal es brutal, es muy, muy bueno. Entonces, bueno, por eso digo, no sé, no podemos tampoco tachar un libro de malo o de bueno o simplemente no recomendarlo. Así que, bueno, yo os lo recomiendo y os voy a dejar por aquí abajo la reseña que hice para el blog y también nuestras redes sociales por si queréis seguirnos. Y nos vemos en el próximo vídeo.